Acá estamos, sí, agradeciéndole a la doctora también que nos está acompañando hace un montón de días. Contento, faltan pocos días y tengo la percepción por lo que camino a la calle hoy a la mañana, que anduve mucho, que hay olor a cambio en Córdoba y sin sobresalto, que es lo más importante. No hay ningún salto al vacío, así que confiamos mucho a los cordobeses. Ney, últimamente Córdoba se ha vuelto muy insegura. ¿Cómo va a trabajar esto si es que gana? Y bueno, acá ustedes saben que no hay política de seguridad. Cambiaron 10 cúpulas policiales los últimos años. El secretario de Seguridad renunció y no precisamente por estar en misa, sino que lo encontraron en otro lugar, que no pudo explicar hasta el día de hoy. Y los motochorros que antes los veían ustedes por televisión, ya se han matado dos vecinos en la capital. Así que nosotros vamos a crear una brigada de 800 motos, hemos hablado con la ministra de Seguridad, vamos a incorporar tecnología. Yo pretendo ser el gobernador que le devuelva algún grado de tranquilidad a la gente. Acá vamos a ser implacables con el narcotráfico, vamos a ser implacables con la inseguridad y vamos a ser implacables con la corrupción. Como yo vengo a gobernar por 4 años, si la gente me acompaña, no tengo que estar adaptado a ningún acto demagógico ni en búsqueda de nada, vamos a tomar el toro por las astas, porque si después de 20 años que han gobernado los mismos, haciendo algunas cosas buenas, otras malas, las muy malas que irán a la justicia y estos problemas son una asignatura pendiente, tenemos que hacernos cargo de esos. ¿Y cuanto a la falta de trabajo? La falta de trabajo está vinculada a un proceso de la economía en general. Yo no soy mago, ustedes lo han visto a Juan, ¿saben quién es Juan? Ese que desayuna que dice, hola Juan, Juan al mediodía, Juan a la tarde, Juan a la noche. Juan promete la 20.000 puestos de trabajo prometidos, yo me sorprendí hoy. ¿Será en el Estado? Porque hay 87.000 que metieron. No, nosotros vamos a generar fuentes de trabajo vinculadas a un proceso económico de crecimiento y a las ventajas comparativas que tiene Córdoba. Una de ellas, las de esta ciudad, que es el turismo. Pero un turismo a donde la política ambiental lo acompañe y atraiga a los turistas. Yo estoy feliz del puente que han hecho, parece el de Brooklyn. Es para sacarse fotos, le he dicho a la doctora que vaya ahora. Pero que no pase lo que pasó el sábado pasado, cuando vinieron 128 deportistas y no pudieron nadar por la contaminación que tenía el dique San Roque, ¿se acuerdan? ¿Se compromete a la financiación de las cloacas en la cuenca del San Roque? No, yo no solo me comprometo a eso, les quiero recordar que yo tenía 30 años cuando firmé un decreto para crear el comité de cuenca del San Roque a los efectos del tratamiento del líquido cloacal. Desde esa época no se ha hecho nada y en estos 20 años si hubieran puesto el 1% de la plata que han tirado... No diría que tenés en cuenta. No, no digo que sea la Laguna Azul, pero hubiésemos hecho un gran aporte. Obviamente que me comprometo, tenemos que liderar una idea que no es de un gobierno, no pasará en otro gobierno, pero la política ambiental en Córdoba no ha existido. Es una palabra prohibida hablar de política ambiental. De negocios con el ambiente, sí, muchos. La doctora Carrió... No me diga que estés lo equivocado. No, la doctora Carrió ya ha dicho lo que piensa de esto. No sé, a cada lugar que va le pregunta lo mismo. ¿Por qué no hablamos de los vivos? Porque yo creo que lo que ha pasado en las últimas horas, cuando yo fui a tribunales con los que me acompañan en la fórmula, no a denunciar, sino a preguntar qué pasaba con la denuncia que existía sobre el candidato a vicegobernador. A ver, colegas de ustedes, de buena fe, los escuché yo, no me habían visto, dijeron cómo hacemos para no quedar pegados con estos, con nosotros. Decir que tenían alguna preocupación que los incomodemos y eso que no habíamos ido a denunciar nada. Ahora, de eso no se habla más acá. Se terminó el tema. ¿Por qué? Porque vino Carrió a Córdoba. De eso no se habla. Ahora, acá lo que tenemos que decir, se los digo yo con toda sinceridad, yo hablo con absoluta libertad. En Córdoba hay un silencio que estremece y ustedes saben, como yo, qué es lo que pasa. En Córdoba no hay tribunal de cuenta que controle la obra pública. ¿Saben desde cuántos años hace? En Córdoba nadie más se preguntó qué pasó con esta mujer de 29 años que hizo 270 kilómetros arriba de una ambulancia, no encontró una cama y terminó muriendo. Y ustedes tienen el hospital Domingo Funes acá 40 kilómetros y el resonador hace 5 meses que está roto. Y yo prometo bajar la luz el 25% y me hacen análisis de sangre y el gobernador le promete 25 mil viviendas con más deuda de 200 millones y a nadie se le ocurre preguntar cómo va a ser con el déficit y de dónde va a sacar la plata. ¿De qué estamos hablando? ¿Saben cuál es la diferencia grande que hay acá? Se los digo de todo corazón. Yo no tengo un competidor. No hay un candidato del peronismo. Lo que hay es el Estado del peronismo con el que nosotros competimos. Nosotros competimos contra la plata del Estado, que ¿sabes de quién es? De los cordobeses. Esto no han puesto un mango del bolsillo de ellos para la campaña. Nosotros hacemos 300 mil kilómetros. ¿Y saben qué? Nos preguntan qué número calzamos y de dónde sacamos los zapatos. Y a ellos los llevan en anda cuando llegan a los pueblos. ¿No le han preguntado por qué arregló con el kirchnerismo, con la lista? ¿Por qué esconde la lista del acuerdo con el kirchnerismo? A la novia no hay que esconderla, muéstrela. Salvo que tengan vergüenza. ¿Cree que se va a encontrar en una provincia endeudada si es elegido? Ah, pero ¿cómo que no? Si en vez de tomar deuda en pesos, tomaron en dólares. ¿Sabe cuánto? No, yo no. ¿Sabe cuánto debe usted? 170 mil millones de pesos. El 85% de la deuda está en dólares. Y hoy acaba de avisar, después de no haber hecho una vivienda nunca, que va a ser 25 mil, y sacó una autorización por 200 millones de dólares. Nunca, desde que yo recuerde, ha habido política de vivienda. Lo que hubo fue un instituto de la vivienda, que es el que va a volver cuando yo esté. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Hablar con claridad, no ponerse mal. No es una guerra, pero esto es muy desparejo. Entonces, querer desviar la atención de los hechos, y no discutir los problemas reales de la inseguridad, del narcotráfico, qué pasa con la obra pública, cómo se la hace, gastarse 600 millones en un hotel, 500 millones van a una legislatura, hablar de crear nuevos hospitales, cuando ustedes saben que está desarticulada la salud pública en toda la provincia, ¿no merece un debate de otra envergadura? Por supuesto que yo confío que los cordobeses van a cambiar. Confío, francamente. Pero lo que no me parece justo, es que lo que todos saben, nadie lo hable. Miren, no hay mal que por bien no venga, porque podemos instalar el tema que realmente es grave para Córdoba, que es el problema del narcotráfico. ¿Cómo se combate? La problema de Córdoba es que hay una homertá, Córdoba es la homertá, es el silencio, es el silencio judicial, es el silencio en Odebrecht, es el silencio en la basura con semejante informe de la entidad de, ¿cómo se llama?, de investigación financiera. Es el silencio del narcotráfico. Yo todavía no me estoy ocupando porque ahora estamos adentro de provincia y tomando la hidrovía, ¿no?, pero Córdoba, a ver, pasa la 34 por Córdoba o no, entra Ceres o no, ¿qué pasa con Carlos Paz?, ¿qué pasa con la ruta de Catamarca-Cruz de Leque? Ahora, ¿cómo yo que soy gorda, periférica, provincial, la peor de todas, el que vivo emitiendo la pata, sé por la ruta del narcotráfico, que no le digo río cuarto, no le digo río cuarto, y que los otros no veían? ¿Está arrepentida de sus dichos? ¿No lo ha formulado? A ver, yo no puedo estar arrepentida porque yo vivo en Dios. A ver, cuando yo siento mucho dolor por algo y he tenido terribles pérdidas, yo siempre doy gracias a Dios por la vida, por el pasto, porque alguien sufra menos, no lo dije en mal sentido, no lo dije, porque nunca ustedes me escucharon hablar mal de De La Sota, y yo creo que todos tienen que agradecer a Dios que yo no diga todo lo que sé. ¿Qué opina de la declaración que hizo el Consejo Deliberante de Altagracia? Ah, me encantó, estaba lleno de gente, estuvo divino, además yo soy persona no grata, escucha, soy persona no grata en Río Gallegos, pero resulta que una vez me declararon ciudadana ilustre en La Quiaca en el 2003, y al otro día al intendente lo perdieron preso por narcotraficante, así que yo siempre prefiero que sea persona no grata, no vaya a ser que me declaren ciudadana célebre y el intendente sea narco. ¿Cómo ve la situación, digo, nacional que se vive una crisis, bueno, sobre todo en los últimos días con la escalada del dólar y todo, cuál sería la sugerencia o qué podría decirle al presidente Macri, que bueno, es parte de su... Yo vengo acá a sostener al presidente Macri, a sostener la candidatura del presidente como único candidato de Cambiemos y me dan asco los dirigentes de fuera de Cambiemos o de dentro de Cambiemos o del establishment que se esconden en momentos difíciles y que buscan otros candidatos. En esto no está María Eugenia Vidal, en esto están los sectores oportunistas y desesperados. En los momentos difíciles yo estoy al lado del presidente, abrazando al presidente de la nación, porque ¿saben una cosa? En los momentos difíciles se prueban las personas. Por eso vengo a apoyar a Negri. Porque Negri es la única persona decente, sin complicaciones o sociedades que puede enfrentar el narcotráfico en Córdoba. La única. Porque sé dónde vive, porque sé cómo vivió, porque hace 25 años que lo aguanto. Y la queca también. Le cuestionaron en Córdoba que usted no denunció a De la Sota en vida. Y que lo denunció... Yo no le dije mal de De la Sota. Pero usted mencionó que estaba vinculado al narcotráfico. No, no. Yo dije que el problema era el narcotráfico. Pero yo no hablé mal de De la Sota. Ahora, yo le pregunto una cosa, perdonen. ¿Alguna vez se agraviaron por las barbaridades que dicen de mí? A ver, el periodismo argentino. ¿Alguna vez se empezó a decir por qué a Carrió le dicen denunciadora gorda, sucia, corrupta, denunciadora serial? ¿Está claro? Pero nunca nadie, nunca nadie. Y yo no voy a querellar a nadie nunca. Porque creo en la libertad de expresión. Soy la peor de todas, pero no hable mal. Ahora, de lo que sí hablo es del narcotráfico.